La Tierra de la Casa Tiene donde dormir y ella simplemente la ayudé. ¿La ayudaste cómo? Le di de mi historio y comida. Y su refugio. ¿Pero tú la conoces, esa niña? La había visto, sí. Ah, ¿tú la había visto? ¿tú nunca...? No... Pero ellas te manifestaron que querían ayudar. ¿Cómo te dijeron ellas? La grandecita y esas acusaciones de que tú quizás pretendías usar de ella, ¿qué puede decirnos eso? No, yo no, en ningún momento, en ningún momento ella durmía sola. ¿Ellos durmieron solos entonces? Sí, las dos, señor. Ellos durmían en mi mueble, en mi casa. ¿Rastados? 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 No, no. No, hay pruebas que no, los vecinos vieron que no. ¿Cómo tú la conoces? Ella caigaba en su mochila y estaba preparada. ¿Y por qué lo llamaste su madre? Porque ella anteriormente andaba en el río y yo no conozco a su madre. ¿Tú no conoces su madre entonces? No, señor. ¿Qué tú pretendías hacer en adelante con ella? Ya yo la iba a llevar a su casa, el otro día salió. ¿La iba a llevar entonces? Sí, yo iba de camino a su casa a llevar a él. ¿De manera que tú le dices a la justicia, cualquier cosa que pretendan entonces hacer contigo? Que me ayuden, porque en verdad yo no soy un muchacho malo, es la primera vez que me pasa esto. Y yo en verdad, en verdad tengo una sobrina que yo, de tocar niña, adolescente, yo no... ¿A qué lo haces? ¿Qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Yo soy balbero, así yo me dedico a la peluquería, ella soy concha de mi mamá. Bueno.